Elige Presidencia de la República Centro para Internet Gratuito. Villahermosa, Tabasco, a 28 de julio de 2019. Al entregar 127 laptops a delegados municipales de la zona rural, acompañado de cursos de capacitación para su correcto uso y la aprovechen como herramienta para mejorar sus gestiones, el alcalde Evaristo Hernández Cruz, dio a conocer que esta semana una comisión de Presidencia de la República vendrá al municipio para implementar un plan piloto que defina qué localidades carecen de Internet para conectarlas de manera gratuita a las redes de comunicación mundial. En el Salón Villahermosa de Palacio Municipal, donde personalmente con el secretario del Ayuntamiento, Madian de los Santos Chacón, regidores, directores y coordinadores, entregó computadoras portátiles, accesorios y maletas con el logotipo del gobierno municipal Agua, Energía, Sustentabilidad, el Edil indicó que el proyecto nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador de dotar de Internet gratis a todo el territorio mexicano, entró dentro el anteproyecto de cinco municipios de Tabasco entre los que se encuentra Centro. Por eso digo que esta herramienta va a ser muy necesaria. No importa que vivan en Aztlán II o Ismate II, la señal la tendrán donde estén. Se va a echar a andar como plan piloto en cinco municipios y Centro. Fue escogido para que sea uno de esos cinco municipios, entonces ahora ya tienen la computadora y van a conectarse a Internet gratis, subrayó. Evaristo Hernández, remarcó que palabra que compromete, es palabra que se cumple. Aquí están las computadoras y en dos meses a más tardar vamos a entregarles todo el mobiliario a cada delegado porque sabemos cuál es su trabajo, dijo.